Ya es esta que enoja tu piel Me inventaré Para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pincas de negro Tu sueño a la oscurece Me inventaré Me inventaré Qué bonito sería tu espíritu de ti No hay misterio Que la vida va en broma Que no hay que tomársela en serio Qué bonito que fuera real Aunque solo sea un verso Y que no hiciera falta inventar Si es tu estúpido acuerdo Me inventaré Que hasta los malos son buenos Que habrá verano en el río Y la última lluvia Ya es esta que enoja tu piel Me inventaré Para salvar el miedo Estrellas para tu cielo y no pincas de negro Tu sueño a la oscurece Me inventaré Me inventaré Y la última lluvia Y la última lluvia Y la última lluvia Me inventaré Y la última lluvia Y la última lluvia Y la última lluvia Y la última lluvia Es esta que enoja tu piel Me inventaré Me inventaré Para salvar el miedo Estrellas para tu cielo y no pincas de negro Tu sueño a la oscurece Me inventaré Y hasta los malos son buenos Que habrá verano en el río Y la última lluvia Y la última lluvia Es esta que enoja tu piel Me inventaré Me inventaré Me inventaré Gracias por ver el video.